Esta noche de fin de semana, un productor cañero fue ejecutado cuando se encontraba sentado en una silla de ruedas. En el interior de su vivienda ubicada en el ejido Paso Bobo, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el victimado cañero fue identificado como el Euterio Torales Castillo, de 53 años de edad, quien fue abatido por un sicario que le disparó varios proyectiles de arma de fuego sobre su cuerpo y quien huyó con rumbo desconocido. El hoy oxiso se encontraba discapacitado para caminar, por lo que se apoyaba en silla de ruedas para realizar sus quehaceres cotidianos. Las autoridades se presentaron en el lugar de los hechos y realizaron las diligencias de ley.